Bueno, mis queridas comadres, vamos a irnos directamente, fíjense bien lo que se va a enlazar ahorita, tenemos, nosotros habíamos dado a conocer hace casi ya 10 meses, les voy a poner el recap, cuando dijimos que Juan José Rodríguez no era hijo del Puma, él murió, era hijo del primo del Puma o el hermano, perdón, del hermano, y fíjense cómo a veces tiene que pasar, pasaron 10 meses porque estuvo Liliana Rodríguez con Carlos Mester en Siéntese Arriba del Pinocho y ella ahí confirmó nuestra exclusiva. Estos dos videos van a estar enlazados y también se van a juntar porque vamos a tener desde Italia a nuestro querido Javier hablando al respecto. Adelante. Vamos a ir atrás, Elisa, un sobrino del Puma, Waldo Rodríguez, que está en España, muy conocido, que manejaba Puma TV, él hacía un programa de imitaciones con Lila Murillo, que era la ex mujer del Puma, la madre de Liliana, un programa de imitadores, estaba el imitador de Julio Iglesias, estaba el otro, y llega el imitador del Puma, que era este muchacho, llegó imitando al Puma como un imitador. O sea que no es el hijo. No es el hijo del Puma. Él imitaba muy bien al Puma, la familia lo quería mucho, y él insistía en que era el hijo del Puma, que quería ser el hijo del Puma. O sea que en los medios seguía haciéndose pasar como si fuera el hijo real del Puma. Claro, Waldo Rodríguez, su sobrino, le regaló ropa del Puma, que no se usaba más en los shows, y él se la pasaba vestido de día de noche, con calor, en el Caribe, vestido con los tapados del Puma y los trajes del Puma. Claro, si todos mis primos cantan y todos mis primos tienen algo. Ese Gen Rodríguez, muy pesado, pero hay historias de que él se obsesionó, él prefería ser hijo del Puma que hijo de mi tío Osvaldo, y se hizo operaciones y cirugías en su cara para parecerse lo más posible. Estudió a su personaje desde su manera de caminar hasta hablar, su tono de voz, todo eso es lo que perfeccionó para hacer una buena imitación. Recuerdo que mi mamá lo ayudó, era muy pobre, muy pobre. Cuando se salió era muy pobre. Mi mamá le daba los trajes de mi papá para que José Luis se vistiera y pudiera hacer sus shows de imitador para ganarse el sustento de la vida. Mi mamá le ayudaba a cortarse el pelo para que se pareciera al Puma. Mi mamá lo ayudó. Entonces, yo no puedo evitar ni puedo ignorar eso. Hoy por hoy nos llevamos muy bien. Hola, Elisa. Hola, Robert. Hola a todas las comadritas. Aquí estoy yéndome a Sicilia en un crucero. Estoy interrumpiendo mis vacaciones. Estoy disfrutando con mi hermana, mi cuñado, mi familia. Y también en el sur de Italia, disfrutando de lo que es la costa italiana del sur. Y ahora vamos a Sicilia, donde empezó todo. El padrino, la cosa nostra, la mafia. Vamos a encontrar muchas cosas de los famosos y las películas de Hollywood. Pero en esta oportunidad, Elisa y Robert, quiero hacer un alto en mis vacaciones para hablarle muy concretamente a María Antonieta Collins. María Antonieta Collins, supuestamente una de las periodistas más prestigiosas de la cadena Univisión, al igual que Jorge Ramos. María Antonieta, yo te tenía mucho respeto. Pero la verdad, que después de entrevistar al Papa, de entrevistar a presidentes, de meterte en política y en lo que son los problemas de los inmigrantes, te ocupes de las supuestas nietitas del Puma Rodríguez, es una vergüenza. Habiendo tantos periodistas de farándula, déjennos a los que sabemos de farándula, la farándula. Jorge Ramos y María Antonieta Collins, por estar en VIX y por estar tratando de traerle rating a la cadena con los sueldazos millonarios que tienen, quieren hacer farándula ahora. Dejen de meterse en temas que no conocen. Vergüenza tendrías que haber tenido, María Antonieta Collins, de llamar al Puma Rodríguez para preguntarle por las supuestas nietitas del Pumita que murió en Pereira teniendo sexo con una escorcolombiana, porque no aguantó el combo de alcohol y otras cosas, que le vayas a preguntar si fue asesinado por el Puma o por un tío del Puma, un sobrino del Puma. De verdad, qué vergüenza. Estas dos hurracas, que son las hijas del Pumita, ahora sí salen como ratas a protestar Liliana y Lilibet, porque piensan que son usurpadoras. Pero recuerden que Liliana y Lisbeth Rodríguez festejaron juntas con el Pumita para molestar al Puma. Comieron todas juntas, todos juntos, como hermanos, haciendo creer que todavía el Pumita era, hasta que ahora con Carlos Mesber dio una entrevista y confirma nuestra exclusiva de que no es hijo del Puma. Ya te lo habíamos dicho nosotros, ya te lo habíamos dicho mil veces. No es hijo del Puma, lo adoptó un hermano del Puma y andaba en Pereira en malos pasos, en malos pasos, con sí un sobrino del Puma lejano, de parte de Osvaldo Rodríguez, de otra madre, que estaban en malos pasos y fue él quien lo encontró muerto en la habitación con una escor, con una modelo colombiana. Estaba gordo, desarreglado, con las uñas sucias de los pies, un desagradable, todo hinchado, de tanta intoxicación. Las chicas pagaron la funeraria, porque ni siquiera Liliana ni Lilibet pagaron la funeraria después de comer con él, pero cuidado, porque están montando un muerto al Puma y eso no se vale. Todo por vender un libro, un libro que ya tiene una de las urraquitas y ahora sí que le preocupa a Liliana y a Lilibet, porque claro, imagínate si se llega a morir el Puma y hay una herencia. Señora de señores, no es hijo del Puma, el Puma siempre soñó con tener un hijo varón. Esto no lo sabe nadie, pero él quería un hijo varón y le salieron tres chanclas. Señora de señores, si hubiera sido hijo de él, lo hubiera adoptado. La realidad es que todo fue un circo. Es un circo. El chico era un delincuente, un vago, un estafador y estas chicas quieren dinero y vender el libro. Pero lo que más me molesta es que se preste Univision o María Antonieta Collins para esta payasada. De verdad, lo llamaron al Puma cuando venía de Costa Rica de un éxito para preguntarle sobre si... A ver, el Puma no mandó a matar a nadie, ni Osvaldo Rodríguez, ni nadie de la familia Rodríguez mandó a matar a ese anormal que estaba en Pereira acostándose con escor colombianas. Por favor, basta de pavadas en la industria del espectáculo. Dedíquense a la política que hay muchos problemas entre Kamala y Trump para venir a ocuparse de las supuestas nietitas del Puma. Y que ellas se lo encontraron, claro, en un evento y se filmaron y no son capaces de decirle che, somos tus nietas. Déjense de circo montado. Señores, señores, acá tenemos todo como fue esa muerte. Todo, hasta tenemos, obviamente, imágenes, hemos visto imágenes terribles de cómo murió y murió, obviamente, porque estaba teniendo sexo con todas las intoxicaciones del mundo. Si siguen acusando, y esto es una exclusiva, al Puma o a Osvaldo Rodríguez, el tío, va a haber problemas legales para quien lo diga, cadena que lo diga y también para estas chicas que están vendiendo un libro. Señores, he dicho caso cerrado, Elisa, Robert, seguiremos con este tema porque esto es nuestro, nosotros lo descubrimos, nosotros sabemos cómo murió el peruano que estaba ahí con ellos comiendo horas antes de que él muera. Todos los detalles seguiremos esta semana con todo. ¡Vamos! Me voy a Sicilia y por Italia. Muchísimas gracias a nuestro güero cabaretero por ese informe en vivo desde Italia. Tengo entendido que está a punto de montarse en un crucero. ¡Atención a todos los amantes del chisme! En Chisme no Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme no Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes escándalos investigaciones y secretos revelados. ¡No te lo puedes perder! Chisme no Like siempre la brújula del espectáculo pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡Vamos! Comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no Like y campanita tan tan premianos con tu Like nuestra misión 24-7 Desinformarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes